Hoy comienza un nuevo día y yo deseando de sus besos Esos besos que me tienen enamorado cuando te pienso Esperando de tu salida de tu escuela para abrazarte Esos abrazos que me tienen enamorado Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras Tú me tienes loco, me tienes enamorado Eres la princesa que quiero hasta tu lado Eres la mujer de todo en este mundo, la más bella Cuando tú me miras yo me descontrolo Esa cinturita que usted camina yo me desenfoco Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras A veces me pregunto si tú eres para mí, con verte esa carita me pone muy feliz Dame esa oportunidad de ser tu príncipe y que seas mi princesa No me importa lo que diga la gente Y no me importa lo que digan esos malos comentarios Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras Me encanta verte tu carita que eres bonita, ya Me gusta verte esos ojitos brillándome cuando me miras Este es 80, baby, onda music, onda music, DJ Alex, Monopolio Record Onda music, onda music, onda music, onda music